Pasa chavales, una vez más en Mundo Híbrido. Hoy toca hablar de una historia fascinante, pero a la vez triste, y es que hoy toca viajar hasta el corazón de África. Hoy toca sumergirse en las aguas del lago Victoria. ¿Qué hay dentro de ese lugar? Veámoslo. Bueno, lo primero que quiero destacar, varias características de este lago, y es que se encuentra rodeado por tres países africanos, que son Uganda, Tanzania y Kenia. He de decir que incluso estos países tienen disputas por el territorio y por estas aguas, ricas en la pesca. También he de decir que es el segundo lago más grande de agua dulce del mundo, y de este lago nace el río Nilo, el que es el segundo río más largo del mundo después del Amazonas. Y bueno, este lago es el claro ejemplo de la explotación que hay de los países occidentales y ricos hacia los países que son más pobres como los africanos, y os voy a decir el por qué más adelante. Y hoy me ha llevado a hablar en este vídeo de este lago, porque en este lago habita una especie de cíclido africano, de los que más me gusta y he llegado incluso a tener y a reproducir, que es el Aplocromis. Es una especie de cíclido que os enseño en pantalla. Tristemente, sus poblaciones se están viendo bastante mermadas hace ya bastante tiempo, y es a causa de principalmente la acción humana. Siempre lo he dicho, la mayoría de especies y la mayoría de animales que se encuentran en peligro de extinción es por el contacto directo con el ser humano. ¿Cuál ha sido uno de los principales problemas? Fue la introducción en los años 60 de la perca del Nilo. La perca del Nilo es el pez que estáis viendo en pantalla, es un pez inmenso, es un pez súper voraz, y es un pez que ha depredado en masa a este tipo de cíclido africano. Y bueno, la perca del Nilo es el claro ejemplo de grandes empresas occidentales que están en estos países africanos, que son muy pobres, y están ahí cultivando esta especie de pez para mercantilizarlo en el mercado europeo. Y bueno, quiero hacer un apunte, y es que en un montón de pescaderías venden la perca como si fuera mero, y no tiene nada que ver. Como veis en pantalla, a la izquierda os pongo lo que es la perca del Nilo, y a la derecha lo que es un mero, nada que ver. Para empezar, la perca es un pez de agua dulce, y el mero es un pez de agua salada. Incluso el mero está prohibido pescarlo y comercializarlo. Han habido incluso accidentes aéreos, como os estoy enseñando ahora mismo, de aviones que se han estrellado, que son aviones que se usan para la exportación, la importación de este tipo de producto, que es la perca del Nilo. En pantalla os enseño una foto de lo que sería esa crisis eutrófica, que se le denomina a veces vulgarmente como la sopa verde. Esto es causado por la explotación agraria que hay alrededor de estos lagos, que siempre termina fluyendo todos los nitratos que se usan para ese cultivo agrícola, y también si hay explotaciones ganaderas cercanas. Todos los desechos de los animales también terminan a parar en estos lagos. Y bueno, esta sopa verde lo que hace es evitar que la luz solar penetre en el lago, con la consecuencia de que no puedan hacer los organismos que hay en el fondo, la fotosíntesis que es la que genera el oxígeno en la laguna, con la consecuencia de que a falta de oxígeno la mayoría de peces pueden morir en la zona. Y otra principal causa que he leído y está hecho en estudios científicos, es que el aprocromis, el cíclido del lago Victoria por excelencia, no ha sabido reconocer muy bien por culpa la turbidez a las hembras, y entonces han hibridado un montón entre especies, lo que ha llevado a la consecuencia de que la especie se haya ido degradando cada día mucho más. Se dice que se han extinguido ya unas 200 especies de aprocromis en el lago Victoria. Y bueno gente, los últimos estudios científicos afirman que el aprocromis está consiguiendo adaptarse a todos estos problemas, y está incluso cambiando sus hábitos alimenticios. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os gusta este tipo de cíclido? Ahora os dejo quedaos porque os voy a dejar un vídeo de lo que sería un acuario de cíclidos de lago Victoria totalmente estricto, y sin más gente, espero que te haya gustado el vídeo, activa la campanita, dale a me gusta, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.